¿Y por qué BTS tiene haters? La contraparte de las ARMY Y ocho actores coreanos que lucen muy guapos con uniforme escolar Y ocho actores coreanos que lucen muy guapos con uniforme escolar Seguramente desde ahora ya estás pensando en una de las figuras de los dramas Que ha dado vida a un atractivo estudiante Este año hemos disfrutado de varias producciones románticas de este tipo Pero incluso las grandes estrellas poseen algún personaje que los llevó a usar dicho look Algunos de los dramas escolares son de hecho la historia que lleva a la fama A muchos de los actores más populares que hoy vemos en la industria coreana Por eso recordarla será realmente especial 1. Ymino Debido a que Ymino comenzó actuando en producciones juveniles Varias veces logramos verlo usando uniforme escolar Pero esta vez elegimos nuestro favorito Se trata de su personaje como Kim Tan en The Hairs Donde actuó junto a Park Shin Hye 2. Hwan Im Joop Uno de los más famosos y los más de tendencia Este chico también nos ha demostrado lo bien que luce con uniforme en varias ocasiones Una de ellas fue en 18 Again Pero sabemos cuál fue su personaje que más corazones robó Así es en True Beauty interpretó a Seo Joon Y se convirtió en un chico secundario amado por todos 3. Kim So Hyun ¿Recuerdas algún drama escolar de Kim So Hyun? En realidad Para esta lista elegimos un momento memorable de It's ok to be no ok Y seguramente la reconocerás al instante En un episodio los protagonistas se visten con uniformes escolares Y salen a divertirse Dejando de lado cualquier preocupación Pero Kim So Hyun lució fantástico 4. Wuda Wan Taekyung Un drama que nos dejó ver a dos guapos actores coreanos Vistiendo uniformes escolares fue Sae Mi Otro drama donde también actuó Seo Ye Ji Se trata de una historia oscura y con mucha tensión Que cualquier fan de estos chicos debería ver Pero sus looks juveniles son geniales 5. Chain Wo Ya hablamos del chico de secundaria de The True Beauty Pero no podemos dejar fuera de la lista La protagonista de esta historia escolar Chain Wo dio vida a Suho Y al igual que su compañero actor Enamoró a los seguidores del drama 6. Lee Jong Suk Lee Jong Suk actó como el guapo estudiante de School 2013 Pero otro drama donde mostró esta faceta fue I Hear Your Voice Su personaje en esta historia fue como Par So Ha Un chico que se ha comprometido a cuidar Al única testigo del día Que su padre perdió la vida 7. Jin Young El miembro de GOT7 también ha mostrado su talento como actor Y aunque actualmente lo vemos dando vida a un juez Aunque también interpreta a un estudiante Eso ocurrió en el drama de Heats Psychometric Donde tenía una sorprendente habilidad Para ver los recuerdos de otros 8. Song Kang El protagonista de Loba Alarm Tampoco podía faltar en la lista En la primera temporada del drama de Netflix Lo vimos portando uniforme escolar Y robando miradas ¿Y por qué BTS tiene haters? La contraparte de las ARMY A lo largo de su historia BTS ha acumulado grandes éxitos Metas y muchos fans Han felicitado a los idols Con este reconocimiento La banda Los integrantes se dan cuenta De que todo su trabajo, esfuerzo y dedicación Valió la pena Y que no están solos La lucha de BTS comenzó en 2013 Cuando debutaron Y aunque hay millones de artistas en el mundo Y cientos de bandas de K-pop Ellos han logrado destacar De una manera inimaginable Hay muchas razones para admirar a BTS Por sus talentos Presencia en el escenario Amor por la música Y sus fans Entre muchas características Más hacen brillar A cada uno de los integrantes De Bangtan Aunque se sabe que Bangtan Tiene millones de fans También hemos visto muchos haters Aquellas personas que se dedican A criticar y hacer malos comentarios Sobre BTS Para todo lo bueno Existe algo malo Y aunque BTS Goza de mucha fama Y popularidad También tiene a los jueces Más duros del mundo Haters que incluso amenazaron A los idols Y al fandom Con llevar armas a conciertos De la banda Algo extremo Que no debería existir ¿Pero por qué hay hate Contra BTS? El odio podría sonar Como un sentimiento extremo Y es que a veces La gente no puede Simplemente ignorar Algo que no le gusta Y dejarlo ser Fluir con su camino Mientras que la persona Dedica su tiempo A lo que realmente le gusta Y lograr sus metas En lugar de esto Pone su empeño En decir cosas negativas De algo que Tan solo puede No seguir O consumir ¿Qué razones Podríamos encontrar En alguien que Odia a BTS Envidia Enojo Tal vez es la forma De liberarse De sus problemas Personales Y es algo Que no debería pasar Pues los idols No son los culpables Lo mejor Es hacer una crítica Constructiva Y con la búsqueda De expresar Una opinión objetiva Sin llegar al hate Y si algo O alguien no te gusta No es necesario Ver ni consumir Su música O contenidos ¿Podemos separar Al fandom de la banda? Tal vez sí A veces entre las filas De ARMY Es posible encontrar A personas tóxicas Que en lugar de ayudar Con la imagen de BTS Terminan por mancharla Lo más importante De pertenecer A su base de fans Es compartir el amor Por las bandas favoritas Y lo mejor Es no pelear Ni discutir con otros Pues solo es Un desgaste de energía No todas las ARMY Son tóxicas Y es lindo celebrar Los triunfos de BTS Y ARMY Pero siempre con humildad Y respeto Pues todas las demás Bandas de K-pop Y fandoms También luchan Y se esfuerzan En su carrera La mejor banda del K-pop La mejor canción del K-pop Es algo subjetivo Por lo que para algunos Puede ser mejor La canción de uno Y para otros Será la de otro grupo Así que enfoquémonos Todos en apoyar A las bandas Que amamos Y dejar fluir A las que no Apoyamos a nuestros amigos En el fandom Ignorar si otros Fandoms quieren pelear La música se hizo Para disfrutarse No para crear una guerra Bueno sin duda Esto es cierto Pero también lo chistoso Es que a veces Algunas ARMY Supuestamente apoyan Mucho a BTS Y se quejan De los antis Pero ya son antis De ya sea el reggaetón O de otras bandas No digo todas Pero algunas O algunas que otras Que supuestamente Se la dan de muy Buenas gentes Bueno como en todo Siempre hay personas Falsas morales En todos lados Pero no digo que todas Obviamente Y pues en lo personal Así como que a mi No me molesta tanto el hate Creo que a veces Como que sobre todo Adolescentes Como que están pasando Por una etapa Muy difícil Y como que Si quieren desquitarse conmigo Pues a mi me da igual Con que no se desquiten Con los Obviamente los fans Aunque también a veces Sufren un poco los fans Por el hate Y como que Eso es lo único malo Pero pues a mi no me molesta Y me da un poco igual Quien soy yo para decirle O para reprimir a alguien Que me hate O que me quiera O lo que sea Me da un poco igual Siempre y cuando No hagan O no me afecten demasiado Así como que tanto ¿Quieres conseguir una beca Para estudiar en Corea O ser un idol? Primero Aprende coreano Yo te ayudaré A cumplir este sueño Básicamente Te ayudaré Enseñándote coreano Y con mi curso Obviamente de coreano Donde a veces tendremos Clases que yo las voy a impartir Y a veces tendremos Obviamente Maestros coreanos Obviamente nativos Y obviamente El nivel de las clases Va a aumentar bastante Así que manda mensaje De whatsapp A este número Para darte la información Por cierto Una chica me dijo Que estaba realizando Un proyecto Para felicitar a Jungkook En su cumpleaños Ya saben que faltan Aproximadamente Dos semanas O menos de dos semanas Para el cumpleaños de Jungkook Y esta chica dijo que Básicamente Las reglas Son las siguientes Graba un video Cantándole las mañanitas En coreano a Jungkook Solo apréndete la parte Que cantarás Después se lo tienes que mandar A Isa Gutiérrez El 25 de agosto Para editarlo Con el de las demás Armies Y lo publicaremos Antes del 1 de septiembre Bueno Esto es algo Que está organizando Isa Gutiérrez O no sé si ella Pero pues el fandom Yo no tengo nada que ver Pero también si quieres Me lo puedes mandar Obviamente A mi correo Que es Coremas Arroba Hotmail Y yo se lo mandaré A ella 30 Que es lo que es ¿Dónde está?